Por primera vez en la historia del Perú, el país se encuentra inmerso en un proyecto de modernización y reparación de submarinos utilizando tecnología de vanguardia. El Servicio Industrial de la Marina está liderando esta iniciativa, que tiene como objetivo extender la vida útil de los sumergibles en servicio. El director ejecutivo del CIMA, el contralmirante César Benavides, resalta la importancia de esta construcción para fortalecer la industria naval y convertirse en un referente en la región. Hasta la fecha, el CIMA ha puesto su enfoque en la modernización de submarinos de hasta 40 años de antigüedad, algunos de los cuales fueron construidos en Alemania en la década de 1980. Este proceso incluyó desmontaje del casco y la actualización de tecnología, especialmente en la parte electrónica. Se trabaja en estrecha colaboración con la asesoría técnica del astillero alemán Thyssen Crown Marine Systems GMPH, para garantizar la calidad y precisión de las reparaciones. El proyecto marca un hito en la manufactura naval peruana y se espera que no solo beneficie a la Marina y al CIMA, sino también a los trabajadores altamente especializados y a la industria nacional en general. Con alrededor de 60 personas dedicadas a esos trabajos de alta precisión, se busca garantizar que no hay errores en la reparación o cambio de piezas, ya que esto podría poner en riesgo la integridad tanto de la embarcación como de la tripulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!